Música Espacios con equipo odontológico único en la región centroamericana para realizar casi 100 tipos de tratamientos en siones dentales de alta tecnología. Serán una realidad en la clínica de odontología de UNITEC. Esta se dividirá en 5 áreas. Cirugía, periodoncia, diagnóstico, endodoncia restaurativa y odontopediatría. Las cuales incluyen cuartos de esterilización de instrumentos, cubículos de radiología periapical y panorámica, salas de compresión y succión, laboratorios de apoyo, zona administrativa y un launch estudiantil. Todo dentro de un ambiente moderno, seguro y ergonómico. La clínica odontológica de UNITEC, en la cual se atenderá a personas de toda la comunidad, está en proceso de construcción y se prevé abrirá a inicios de 2016 para que los estudiantes de odontología enriquezcan su formación académica a través de prácticas con pacientes reales. Igualmente, contribuirá a la reducción del déficit preventivo y asistencial del país en materia de salud oral.